Preguntarnos por el Walmapu es preguntarnos por su diversidad cultural, social y ecológica. En este viaje hablaremos con personas de las ciencias y de la ciudadanía, que día a día habitan o estudian los ecosistemas que hacen de esta zona un punto caliente de biodiversidad en el mundo. Desde el origen del universo, los cambios y transformaciones han sido una constante. Los continentes y las montañas se han desplazado, influyendo fuertemente en muchos aspectos que hoy se relacionan con nuestros modos de vida y la diversidad de ecosistemas mundial y del país. La formación de cordilleras ha sido importante a nivel planetario. Controla fenómenos climáticos, la atmósfera. Si encuentro un orógeno, un cordón de montaña, cambia, puede cambiar la dinámica global. En el caso de Chile tenemos la particularidad de que la mayor cantidad de las precipitaciones caen en el lado chileno. Nubes cargadas de agua vienen del Pacífico y descargan su agua principalmente en el lado chileno. Su presencia, además de tener efectos climáticos que se relacionan con la biodiversidad, ha marcado la identidad de nuestro continente. El bosque templado sudamericano emerge en parte después de la formación de la cordillera de los Andes, que ha aislado de otras formaciones boscosas, pero también estos procesos geológicos que tienen su origen, por ejemplo, incluso antes de la cordillera de los Andes, cuando existía el Ponguana, y teníamos todos los continentes del sur, todos fusionados. La cordillera de los Andes, que va desde el extremo sur de Sudamérica hasta el extremo norte de Sudamérica, pero después seguimos compartiendo ese rasgo de cosas bien parecidas aparecen en las culturas de todos estos pueblos, vinculadas a volcanes, a terremotos, procesos naturales que se repiten. Mientras en otras latitudes sudamericanas, como el altiplano, los pueblos se asentaron desde la antigüedad, en el Gualmapu, los pehuenches se vieron obligados a habitar la cordillera. Con entender que el pueblo mapuche, como todos los pueblos, es un pueblo que se mueve, que intercambia, y eso ha sido históricamente. Entonces, de hecho, la gente que vive en la cordillera, muchos de ellos venían de zonas más bajas, y con el proceso de ocupación de la Araucanía, de la presión sobre su territorio, se fueron a vivir a estas zonas cordilleranas. Y es que la cordillera de esta zona tiene algunas particularidades que la hacen única a nivel nacional. Digamos, desde el punto de vista geológico, el aspecto más destacado es que tenemos en esa región la presencia de los dos volcanes más activos y más riesgosos también, porque bueno, eso es eso, creo, para cualquier cultura ancestral, digamos, ha sido bien relevante y creo que casi en todos los casos ha sido asociado a divinidades, ciertos espíritus, fuerzas sobrenaturales por la gran energía que tienen. De hecho, el conocido Nutram Trenk Trenk y Kaikai Bilu del pueblo mapuche, en sus distintas versiones, narra cómo dos serpientes, una representante de las montañas y la otra de las aguas y mareas, luchan entre sí. ¿Los conoces? Bueno, a grandes rasgos, el Kaikai personifica a todos los fenómenos que involucran un desplazamiento masivo de agua. Y este va variando, pues si en el océano va a ser un maremoto, un tsunami. Si es en la cordillera, va a ser un lar volcánico. Si es en el valle central, va a ser una tempestad. Una cosa también, pues la costa va a ser un tornado o una trompa. En cambio, Trenk Trenk o Chen Chen, varía menos que el relato de Kaikai. Y generalmente está asociado a los sismos, a los terremotos. Yo creo que siempre la visión más de conmovisión o de espiritualidad del territorio, hay que verlo también como un elemento dinámico. Ya no es algo dado, sino que es dinámico, es construido y reconstruido también muchas veces. Entonces eso se observa muy bien en los territorios cordilleranos. Los relatos que me contaba mi madre eran muy similares a los que yo encontraba en Crónica. La mayor parte de los relatos son pehuenches, pero los que son de los tornados y trombas son las quenches. Entonces, la montaña se vuelve un elemento vivo geológica y culturalmente, compartiendo el protagonismo con otros elementos naturales en el territorio del Gualmapu. ¿Se te ocurren algunos? En general, el pehuenche, incluso el mismo nombre, se asocia a la araucaria, al pehuen, como un elemento distintivo de su cultura. Ahora, eso no quiere decir que es lo único y tampoco lo más determinante, porque en el fondo también está detrás la forma de vida, la forma de conmovisión respecto al territorio, y eso involucra a todos los seres que habitan. Los rasgos singulares que hacen único al Geoparque de Cutralcura son la existencia, la coexistencia de estos volcanes activos, las araucarias araucanas, que son árboles que también lo conocemos en el registro geológico del Triásico, más o menos más de 200 millones de años, 250, y por sobre todo el pueblo mapuche, ¿cierto? La cultura originaria, el pueblo ancestral, la conmovisión, que eso también lo hace único. Y es que al habitar un ecosistema, nos relacionamos con especies del lugar, como el pehuen o también conocido como piñón. Tiene que ver con una forma de aproximarse y de conocimiento también asociado a los momentos de recolección, a las formas de recolección, a pedir permiso para ir a recolectar, y también a formas de conservación también de este alimento. Entonces eso permitía y permite hasta el día de hoy una serie de productos, de formas de usar el piñón como alimento. Las transformaciones de las montañas y volcanes de la Araucanía tienen distintas causas, y lo que hoy vemos sigue modificándose. Bueno, toda la zona cordillerana y precordillerana eran extensos bosques con mucha diversidad anterior y que fueron explotados, y los lagos son parte de esos caminos que se hicieron para sacar la madera. Parte de la historia del territorio está asociado a la industria forestal, por ejemplo, ya es un territorio que en el tiempo ya del... casi con la República, digamos, 1800, y aún empieza la extracción, la misma explotación de la Araucanía, por eso se construye en un momento el túnel de las raíces, y entonces, claro, los bosques fueron fuertemente intervenidos. Si uno analiza todos los caminos hacia la zona de Perhuenche, está asociado al perrocarril, a las líneas de perrocarril que había en esa época, tienen que ver con la extracción de madera, o sea, arrasaron el raulí, el mañío, después cuando ya el roble, y después cuando ya se habían arrasado con eso, el coigo. Entonces, en ese arrase también iba a incluir a la Araucanía, que también es una madera preciosa. Esta explotación fue limitada en gran parte gracias a la Organización de Comunidades Pehuenches que en los años 90 lograron proteger la Araucanía. Sin embargo, aún la amenaza continúa. A pesar de que está esta normativa y todo, igual sigue siendo cortada, igual que pasa con el alerse. El alerse también, que son especies que no se pueden cortar viva, igual hay múltiples situaciones que eso se ve que sí se sigue haciendo. Es muy importante la Araucanía caída también, porque toda la biodiversidad que está asociada al espacio cuando cae, toda la vida que está asociada hoy día, también hay una extracción enorme. Aunque también hay otros cambios. En esta zona tenemos dos glaciares asociados a las altas cumbres, en los volcanes y en las montañas altas, digamos, tenemos estos hielos, que al igual que la mayoría de los glaciares del planeta se han ido retrocediendo por el calentamiento global. Entender el Gualmapu, desde su diversidad de culturas, ecosistemas y lugares, es imprescindible para resguardarlo hacia el futuro, tal como ocurre en el único geoparque del país, el Cutra el Cura. Los tres pilares de los geoparques son educación, conservación y desarrollo sostenible, que es principalmente a través del geoturismo. Todos los geoparques tienen programas educativos, los chicos de las escuelas participan de actividades, de programas permanentes, conocen sus geocitios, conocen su patrimonio natural, cultural, van a terreno, digamos, se busca destacar como esa conexión, ese sentido de orgullo de ese territorio que ellos habitan. Desde Trenc Trenc y Caicay, hasta el geoparque Cutra el Cura, la cordillera y los volcanes atraviesan la cultura y biodiversidad de Gualmapu. Cambio climático, incendios forestales y sobreexplotación son algunas de las amenazas, y está en tus manos ayudar a enfrentarlas, para que construyamos juntos un presente y futuro más sostenible. ¿Qué significa para ti la cordillera? En el próximo capítulo, nos adentraremos en las profundidades del mar Lafkenche de Gualmapu y su cultura. ¿Lo sabías? Entra al Instagram, arroaexploralaraucanía, y revisa cuánto conocías del tema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!